En el video digital del corrimiento La Victoria, vamos a jugar con los niños, La Papa está caliente. La papá está caliente, 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 la papá está caliente ¡Gracias! ¡Duro! ¡Pío, pío, pío! ¡Cuando tienen hambre! ¡Cuando tienen frío! ¡La gallina usa! ¡El maíz es frío! ¡Cando la comida! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Ale! ¡Badida! ¡Toma! ¡Va, chico! ¡Ya queréis! ¡Migo, no te lo puse! ¡Aleana, te lento! ¡Tengo un cerdo amarrado! ¡Cada vez que subí bajo! ¡Me campea el condenado! ¡Badida! ¡Otra vez! ¡La papa está caliente! ¡La papa está caliente! ¡La papa está caliente! ¡La papa está caliente! ¡La papa se quemó! ¡Ale! 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 ¡Ale, Nicol! ¡Ale, Nicol! ¡Ale, Nicol! ¡Me acerque, Nicol! ¡Diga cualquier cosa! ¡Cuál es la voz! ¡Canta una canción o algo! ¡¿Qué?! ¡Y canta una canción o algo! ¡Diga algo! ¡Ale! ¡Bueno, cántalo! ¡Voy! ¡No! ¡Vaya, vay! ¡Ale! ¡Ale! ¡La última! ¡La papa está caliente! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! El ombligo.